Atención colombianos, Gustavo Petro se pronunció frente a las marchas que ocurrieron el 21 de abril en contra de su gobierno. Sin embargo, pues él dejó claro que algunas de estas marchas son manifestaciones que hacen con engaños a la gente, con engaños de los uribistas a gente incauta que sólo se informa con Revista Semana. Pues el presidente Gustavo Petro dijo, las manifestaciones contra el gobierno tuvieron más o menos 250 mil personas en todo el país. Fueron fuertes en su orden en Medellín, Bogotá y Bucaramanga. En las demás ciudades alcanzaron 18 sitios pero fueron débiles. Aquí ya empezaron a decir los uribistas que estaban minimizando la marcha que tenían que darse en cuenta del poder popular que hay en las calles por el inconformismo frente a su gobierno, ¿no? Él continúa diciendo, a las marchas se les respetó al máximo como se seguirá haciendo. Una de las características centrales de mi gobierno es respetar la libertad de expresión y los derechos de la gente. El principal objetivo de las marchas es gritar fuera Petro y derrocar al gobierno del campo. Este proceso ya inició y es un golpe blando que anulé la decisión popular por el cambio en el año 2022. Y es que cuando se le pregunta a la gente por qué está marchando, no saben qué responder, no tienen los argumentos, sólo con lo que se les ha metido aquí en la cabeza por parte de los medios tradicionales. Continúa Petro. Pero algunos sectores de los movilizados quieren un pacto que deshaga las reformas que van a favor del pueblo para mantener la captura de enormes cantidades de dinero público usados como ganancias de particulares. Rechazo a las reformas por los que se creen dueños del dinero público. Este rechazo para ganar clases medias se viste a través de las redes y de los medios de mecanismos de seducción centrados en el odio y la mentira. El presidente es guerrillero, dicen, o por su procedencia popular no nos representa, o porque es de izquierda. Es el odio el eje central del mensaje. Un odio que yo no quiero que regrese al poder porque mataría a mucha gente, quizás peor que como lo hizo en el pasado. Lo que añoran es la represión abierta, las masacres paramilitares y los asesinatos de jóvenes. Este pasado de mafiosos en el poder no debe volver. Se expresaron en Libertad 1. Las fuerzas populares deben responder el primero de mayo. Y en esto pues el uribismo, la señora Vicky Dávila hasta el presidente del Senado están un poco temerosos por la marcha que pueda ocurrir en el día del trabajo donde Gustavo Perros dijo que quería dar unas palabras en la plaza pública de los trabajadores, en la Simón Bolívar. Dice él, no se trata de dividir al país, ya viene dividido. Se trata de que suene también la voz popular. Ante estas voces diferentes el gobierno buscará caminos de entendimiento. Si la derecha quiere burlar las elecciones y respetar el voto del pueblo, no habrá entendimiento. El pacto nacional es por el futuro y no por el pasado. La suerte del gobierno dependerá exclusivamente del apoyo del pueblo. Que se escuche el pueblo entonces. Siempre hemos estado abiertos al diálogo y siempre hemos respetado nuestros principios por los cuales fuimos elegidos. El cambio consiste en más justicia social y más equidad para la gente. Esto es lo que no entienden algunos uribistas, ¿no? Y es que aquí vamos a ver qué fue lo que pasó con esta marcha porque hubo bastante persona de edad engañada que no sabía qué responder cuando se le preguntaba por qué marchaba, ¿no? Por ejemplo, aquí Gloria Marina dice que es una abogada especialista y progresista. Lo recomiendo hasta el final. ¿Qué demostró la marcha este domingo? Primero, que la oposición llenó la plaza con miles de ciudadanos, ancianos, de sillas de ruedas o con bastones, hombres y mujeres adultos con niños. Los participantes llegaron adotrinados, desinformados. Algunos mencionan que fueron compensados por sus patrones o jefes políticos. Cuando se les pregunta por qué habían asistido, repetían el libreto aprendido. No pudieron ser coherentes. La mayoría hablaba sin saber de qué estaban reclamando. Los mismos derechos que les han negado por décadas. Sus propios verdugos. Esos que los sacaron a marchar. Después, que obviamente movieron muchísimo dinero. ¿Quién o quiénes pagaron más de 100 buses y autos en que fueron transportadas las personas de sus pueblos a ciudades aleañas y de los barrios de Bogotá? ¿Quién pagó la tarima que finalmente no permitieron montar en la plaza de Bolívar? Tercero, que es absurdo calificar a la marcha del domingo como genuina del pueblo. Que nació del pueblo. Ese cuento amañado y flojo que pretendió un medio opositor se les cayó. Cuando varios alzaron las pancartas de algunos de los secuaces del Centro Democrático que estaban coordinados por el matarífeno, por Coscurrón, Germán Vargas Lleres y por sus lacayos de cambio récord. Y por la muñeca Angélica Lozano del Partido Verde. Y por supuesto, ahí apareció el señor Sergio Fajardo. También que los políticos organizadores de la marcha pudieron movilizar tanto en Bogotá como en otras ciudades capitales alrededor de 55.000 a 60.000 personas. Que los marchantes fueron alentados por políticos regionales, empresarios y pues también propietarios de camiones. Pero lo más aquí grave de esto es que hasta con una taud salieron pidiendo la muerte a Gustavo Petro. ¿Cómo se puede pensar esto? ¿Cómo se ha llenado la gente de odio que desea la muerte del presidente de la república? Por Dios, ¿qué está pasando con el pueblo colombiano? ¡Esta es la luta! ¡Esta es la luta! ¡Esta es la luta! ¡Vamos al cementerio! ¡Petro! ¡En serio! ¡Te vas al cementerio! ¡Petro! ¡En serio! ¡Te vas al cementerio! ¿Petro? ¿En serio te vas al cementerio? ¿Ese es el argumento de estos uribistas? Ese es el momento que uno dice, por Dios, ¿qué les pasa a estas personas en el cerebro? Un usuario dice, frente a estos transportes que trajeron buses a la gente para que marchara. Muy fácil deducir que todo ese transporte es del servicio público interdepartamental. Por ende, sus dueños son ricos, que no les convienen los cambios del gobierno. Están cómodos con el sistema que tenían gobiernos pasados. Por eso colaboran con transportes de personas para marchar. Así de sencillo, dice las personas, ¿no? Por supuesto, Katy Jubinado salió a defender esto y dijo, de no creer la estigmatización que promueve el gobierno petrista. La gente que marcha no es el pueblo, sino una élite. La gente que marcha es engañada y sin criterio. La gente que marcha porque quieren derrocar al presidente. La gente que marcha porque quieren que vuelvan las masacres. Y entonces lo que sale en un ataúd que es, señora, pues, Katy Jubinado, ¿no? Y es que uno no se puede, pues, confiar de todos estos uribistas que mientras coordinan marchas y hacen y deshacen, pues también en el Congreso están utilizando esta misma estrategia, ¿no? No hacer nada por este país. Lastimosamente le quedó el micrófono prendido y pues se conoció que el Centro Democrático está haciendo todo lo posible para entorpecer el debate a la reforma pensional. Sálganse, sálganse, dijo el senador uribista al momento de entrar a votar a una proposición presentada por él. Muy vergonzoso. Al final la proposición fue negada a pesar de que el uribismo se salió del recinto. Miremos las imágenes definitivamente. Miguel Uribe da despenas. Normas de gobierno corporativo y tratamiento tributario. Esa es la proposición, presidente. Se cierra la discusión, abro registro, señor secretario, ¿cómo vota la oponente? Sálganse, 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 volvemos a escuchar. ¿Cómo vota la oponente? Sálganse, sálganse, sálganse. Está abierto, está abierto el registro para la votación de la proposición del senador Miguel Uribe al artículo 57. Dan es vergüenza, señores, en serio que sí. Y para ellos es un orgullo, pues, entorpecer esta reforma. Dice aquí Miguel Uribe, buenas noticias para Colombia. Logramos aplazar una vez más la discusión de esta reforma pensional que no resuelve los problemas, sino que los agrava. No nos rendimos. Seguimos en la defensa de los ahorros de las familias colombianas. Este señor, nieto de un presidente que ya sabemos que nexos podría tener con el narcotráfico, ¿no? Buenas noticias para Colombia. Logramos aplazar una vez más la discusión de la reforma pensional, que el gobierno pretende imponer, que en vez de solucionar los problemas los agrava, que es prácticamente una gran estafa que se roba los ahorros de los colombianos y puede quebrar el país. Es más, la ministra de Trabajo ya nos dijo que en 15 años hay que hacer otra reforma pensional, es decir, esta no solo nos sirve, sino que agrava la situación. Ahora, después de las marchas multitudinarias de ayer, solo tenemos una responsabilidad, seguir tratando de unir esta reforma. Ahora el Congreso debería huir, o el gobierno retira la reforma o el Congreso la niega, pero uno no entiende cómo siguen imponiendo una reforma en contra del clamor popular. Los acuerdos políticos no pueden estar por encima del clamor popular. Hoy más que nunca tenemos que escuchar a la gente, pero lo más importante es entender que las reformas deberían estar solucionando los problemas. Deberían estar garantizando la cobertura, acabar los problemas de sostenibilidad y acabar de una vez por toda la regresividad de los subsidios. Desafortunadamente no lo hacen. Definitivamente este Congreso está una miércoles allá, ¿no? Estos del Centro Democrático dicen que piden reformas, ¿no? Pero sin embargo no proponen ninguna. El gobierno las propone y esta gente se empeña y pues arman su plan para que no pasen ninguna, ¿no? No le sirve la reforma a la salud, no le sirve la reforma pensional, no le sirve la reforma laboral. No le sirve la reforma a la justicia. Sin embargo no proponen absolutamente nada, ¿no? Pues aquí el señor Alejo Bergel dice Noto bastante asustados a los periodistas de Colombia y a la derecha como Jubinado y Miguel Uribe. Están enloquecidos acusando a Petro de todo tipo de cosas y moviendo los poderes para posicionar un mensaje de odio. ¿Qué pasó? ¿No le salió toda la gente que esperaban? Necesitan tumbar a Petro en todos los sentidos para continuar en el poder. ¿Por tres periodos más? Si se creyeran todo lo que dicen no andarían tan desesperados. Manipulando y publicando tantas barbaridades por minuto, ¿no? Una de las que salió a marchar en contra del presidente Gustavo Petro fue Ingrid Betancourt. Se vino desde Francia a marchar, señores. Lo más curioso de esto es que sacó una pancarta que dice Te queremos preso. Y con la imagen de Gustavo Petro. Pero no da argumentos. Entonces, ¿qué podemos hacer con esta señora? Definitivamente es una vergüenza. No más esto. Miren un momento. Es una ridícula, ¿no? Y pues frente a esto, en cierto momento de esta marcha, pues la sacaron de la fila y la echaron, señores. La echaron como se merece. Que se fuera a Francia a buscar su poder. ¿Qué pasa con esta marcha? ¡Que se vaya para Francia, que usted no es colombiana, ¿no? Por algo lo dirán señores, están cansados de tanto político, pues, populista, ¿no? Ingrid Betancourt dice, la suerte de Colombia se define en las próximas horas. Si Petro hace caso omiso de las marchas del domingo e ignora el clamor popular que le exige un cambio radical en su plan de gobierno, será la señal de que no desiste de su proyecto dictatorial para Colombia. Suena como una amenaza, ¿no, colombianos? Definitivamente está igual que Duque, que a Maduro le quedan tres horas para dejar el poder, ¿no? Y miren dónde está. Y es que Gustavo Petro se quejó de que algunas personas, pues, protestaban violentamente, cargando ataúles. Imagínense en eso. Aquí dice, Gustavo, otro video donde piden mi muerte. Se acostumbraron a aplaudir el que maten a la gente que piensa diferente. Escuchemos qué decía este señor. Esa es la oposición inteligente, esa es la oposición tranquila. Un anciano, por ahí tendrá sus 65, 70 años diciendo todo esto y cargando un ataúd. Increíble, señores. También Gustavo Petro dijo sobre otro video. Por eso aplaudían que asesinaran a miles de militantes de la Unión Patriótica. A Carlos Pizarro después de firmar la paz y a tantos otros. Tanto odio le han metido en la cabeza a toda esta gente que no saben que al que quieren pelar es el que defiende los derechos del trabajador y el derecho de la Colombia entera a tener una pensión y salud. Miren cómo pisotean una ficha de Gustavo Petro increíble. Peligroso de estos señores, demasiado peligroso. Cómo infunden odio frente a ciertas personas que tienen tostado el cerebro para hacer todo esto. Y una amenaza también aquí presunta de Felipe Zuleta, el periodista de Blu Radio, es algo muy delicado. Dice, la única manera de sacar al presidente Gustavo Petro es con paro cívico como le hicieron a Rojas en 1957. Es apagarle el país. Señores de los bancos, transportadores, supermercados, por favor, salvemos al país. Hágame el favor de este señor. Y varia gente dice, la fiscalía debe ordenar orden de captura contra el criminal golpista Felipe Zuleta. Intentando insinuar un golpe de Estado colombiano. Estamos mal con estos periodistas, ¿no? Y pues Vicky Dávila sale a defender las marchas y a decir que esto es de los ataúdes. No, no es nada del otro mundo, ¿no? Petro se radicaliza más tras las multitudinarias marchas en su contra. Dice que quieren matar al presidente. Y entonces lo que vimos que fue. ¿Ataúdes? Pisando la cara de Petro. Matemos a este y fue tantas. Entonces eso no es para pararle bolas, colombianos. Además asegura que buscan tumbar al gobierno. Y Felipe Zuleta que acabo de decir. Y que el proyecto democrático está en peligro. Hay que tener mucho cuidado con este medio. Sobre todo Vicky Dávila, ¿no? Jennifer Pedraza también se pronuncia. Quienes dicen que marcharon con garantías. ¿Ya leyeron el trino del presidente? Aunque no hubo violencia de la fuerza pública. ¿Qué tal ese nivel de estigmatización? Ahora quienes marcharon ayer son narcotraficantes. Que un miembro de alto nivel trine esto también atenta contra el derecho a la protesta. Y esto lo dice porque Daniel Rojas dijo. Muchas toneladas incautadas tienen molestos a algunos que salen a marchar un domingo lluvioso. Están súper indignados. Algunos señores, algunos. Y esta señora dice que todos los que marcharon, ¿no? Cómo confunden y cómo estigmatizan también las palabras de otra persona. También se pudo ver en esta marcha gente que al parecer debería estar presa. Y no señores, salieron a marchar. Isabel Zuleta, la senadora dice. Todos los uribistas salieron a marchar, pero hasta los privados de la libertad. El exgobernador de Arauca, Julio Enrique Acosta Bernal, perteneciente al partido del Centro Democrático, quien está condenado por la Corte Suprema de Justicia por contratación irregular y peculado por apropiación, quien se encuentra con beneficio de casa por cárcel, se encontraba el día de las marchas en las calles. Escuchemos. Dicen fuera Petro, fuera Petro y no tienen argumentos. Nomás miren el nivel, señores. Lo peor detalle es que dicen el presidente Petro debería mostrarse más conciliado y escuchar a la gente que salió a marchar. Aquí, la gente que salió a marchar. No, no, no. No, no, no. Por Petrista Y toca conciliar con esta gente Hágame el favor señores Y aquí salió Álvaro Uribe les a decir Sobre las marchas y el odio de clases El alma nacional está preocupada El alma nacional está preocupada Escuchará la política El estado de opinión Y el golpe a la constitución Para que una economía prospere Se necesita la solidaridad La convergencia de todos Lo cual es contrario al odio de clases Cuando hay preocupación De empresarios, trabajadores Profesionales, empleados medios Ciudadanos independientes Debería entenderse que hay una preocupación muy alta Que pasa por todos los sectores De la comunidad Dividir esto entre empleadores y trabajadores Es atizar odios Que deben superarse Para que haya una recuperación Sostenible de la economía Cuando en un país Cunde el pánico inversionista Ese país termina sin empresas O con un número insuficiente Que deja a los trabajadores Sin oportunidades Y también se desvanece El número de contribuyentes de impuestos Y se disminuye sustancialmente De las reglas que la misma constitución Tiene establecida Para esa expresión del constituyente primario Este señor definitivamente defiende De sus propios intereses ¿Sabe? Ahí están cuidando lo suyo Y pues Gustavo Petro Invitó a los trabajadores A que lo dejen marchar con ellos El primero de mayo Día del trabajo Que le permitan hablar En la tribuna de la Plaza de Bolívar Irá como antes Caminando Esperando a que lo acompañe Todo el país Y será un caminar Por la dignidad laboral Y frente a esta propuesta La Confederación General de Trabajo Pues llegó y dijo Presidente Gustavo Petro La clase trabajadora Lleva décadas luchando Por estas reformas Por salud pública y equitativa Por pensión Y por trabajo digno Lo esperamos para marchar Al lado de los trabajadores Y trabajadoras Por supuesto Esto cayó como un baldado de agua fría En varias personas Sobre todo en Vicky Ávila No Los trabajadores No deberían permitir Que Petro los utilice Políticamente el primero de mayo Como así que se les va a subir A la tarima En la Plaza de Bolívar La marcha de ese día Es sagrada Es un clamor De la clase trabajadora del país Que exige la reivindicación De muchos de sus derechos Pero si en el Congreso No quieren aprobar Ninguna reforma laboral Que devuelve esos derechos Si usted señora Vicky Ávila Apoya para que no se dé este cambio Entonces que pretenden Que arcen con los brazos cruzados No señores Aprovecharse de su cargo De presidente Para mostrarse En la movilización El día del trabajo Es oportunista Petro hace eso Porque sabe que perdió la calle Y necesita colarse En la marcha De los trabajadores Las convocatorias Que ha hecho El primer mandatario Han resultado flojas Entonces quiere usar A los trabajadores Para vengarse De la histórica marcha De este domingo En su contra Y contra su gobierno Ojalá los trabajadores Le digan que no Y le impidan subirse A la tarima Ya como presidente Petro debe solucionarle Sus problemas Y cumplirles Los que le prometió En campaña No usarlos Gustavo Petro Intesprilla dice En democracia Aceptamos la movilización No somos como ellos Que auparon El asesinato De nuestros jóvenes Persistimos en comunicar Nuestra lucha Contra la desinformación Que promueve la ignorancia Seguimos firmes Y escucharemos A quienes verdaderamente Quieren un concurso Entonces Es lo que dice aquí Intesprilla Escuchemos Me dirijo A los colombianos Que nos han apoyado En este proceso Por llegar Al poder Y me dirijo Incluso A aquellos Que nos han odiado Durante décadas Lo primero Que quiero hacer Señor presidente Mi condición De senador Del partido Alianza Verde Militante Progresista De izquierda Demócrata Convencido De reconocer La movilización Ciudadana Que se dio El domingo Esa movilización Ciudadana Me deja también Una absoluta Tranquilidad Y me deja La tranquilidad De haber demostrado Y haber apoyado Un gobierno Que a diferencia Del gobierno De extrema derecha Respeta La movilización No es posible De ninguna manera Colombianos Decir que Gustavo Petro Sea un dictador No A diferencia De lo que ocurrió Bajo el gobierno Iván Duque Tenemos la absoluta Tranquilidad De no cargar Muertos Y jóvenes Asesinados Por la fuerza Pública El hecho Que miles El hecho Que miles De colombianos Hayan podido Regresar Sanos Y salvos A sus casas Me llena De orgullo Y me llena De orgullo María Fernanda Cabal Ya que grita Tanto Y le queda Difícil Escuchar Una intervención Diferente A lo que usted Dice Constantemente Y me llena De orgullo Colombianos Porque soy Un absoluto Convencido De la democracia Y de La movilización Como un derecho Fundamental Así que sí No somos Iguales Y no tramitaremos El descontento De un sector De la población De la misma manera Que ustedes Lo tramitaron Lo haremos Escuchando Y lo primero Que haremos Es no estigmatizar No decir No hay todos Los que salieron A marchar Son unos fascistas Son unos paracos Muy diferente A lo que hacían Otros De decir Que todos Los que salían A marchar En unos desatados Unos guerrillos Personas que no Le gustaban trabajar Decían Y ahí Hay que reconocer En esa movilización Ciudadana Que es variopinta Hay por un lado Personas Que tienen Un odio visceral Hacia todo lo que sea A la izquierda Que me odiarán a mí Me odiarán a Petro Por ser por ejemplo Yo hijo de un militante De izquierda Y dirán que merezco Todos los males sabidos Y para ver Por ser de izquierda Hay también En esa movilización Ciudadana Personas que van guiadas Por la ignorancia Personas que piensan Que le estamos Quitando derechos Personas que piensan Que la reforma Pensional Que ha avanzado En el Senado De la República Es para Menoscabarle Su derecho A una pensión Que no es todo lo contrario Y ahí le diré A todas las personas Que militamos Activamente en este proyecto Tenemos que insistir En multiplicar La pedagogía Habrá que abandonar La confrontación Por reducir La confrontación Ideológica Y concentrarnos En explicarle A la ciudadanía Los beneficios De las reformas Que estamos promoviendo Y es que esto Es realmente cierto Mientras Miguel Uribe Intenta sabotear A toda costa Porque están defendiendo Intereses De los más ricos Que manejan Los fondos de pensiones Privadas Pues lógicamente Se inventan Todas las argucias Se inventan Todos los trámites Habidos Y por haber Para frenar Esta reforma Pensional Lo hicieron Con la salud Ahora quieren La pensional Y tiene que darse El segundo El tercero Y el cuarto debate Antes del 20 de julio Si no quedaría Aplazado esto Y ya sabemos Que los congresistas Descansan Todo lo que se les da La gana También aquí El señor Iván Name Presidente del Congreso Se refirió A la marcha Y a la presencia De Gustavo Petro El primero De mayo Honorables senadores Es el momento Que nos ha tocado De suerte Y que no podemos Fallarle A nuestro tiempo Porque estaríamos Fallándole A los que ya se fueron Y a los que vendrán Después de nosotros No podemos Improvisar No podemos Provocarnos Mutuamente Porque estamos Jugando Con el fuego Con la muerte Y eso Es inmensamente Irresponsable Yo he visto A hombres Como el senador Velasco De entonces El hoy ministro De estado Del interior El premier Siempre lo vi Como uno de los Grandes senadores Y estadistas Porque lo dije siempre Al lado de Angélica Lozano En la comisión Primera Donde me llevó La suerte No los votos La renuncia De Antanas Que me llevó A la comisión Primera Estar también Cuatro años Con el presidente Petro Mis votos Nunca han sido Tantos Como para que No haya sido Sino la mano De Dios La que me haya Permitido pasar Por la comisión Primera Y alternar Con muchos De ustedes Entre ellos El señor Ministro del interior Yo quiero felicitarlo Señor ministro Así como hemos tenido Nuevas discrepancias Así como usted Casi pudo evitar Mi ascenso A la presidencia No Lo digo Lo digo Sinceramente No Él estaba convencido Cuando yo entré A las cinco La tarde Que estaba derrotado Me había bajado Nueve senadores Pero yo Yo le hablé A la floritura De la democracia A las ruanas A los sombreros A los obreros A los campesinos A los que han llegado A darnos La gran calidad De un gran parlamento Al mismo parlamento Que le pido hoy Que le demos A nuestro país Un ejemplo Doctor Miguel Ángel Pinto El que ayuda Tenía una obligación De dar un ejemplo De superioridad Querido presidente De fray Cepeda La superioridad Consiste en que Seamos capaces De desarrollar Nuestro afecto Universal En vez del odio Que pregonan algunos El odio incendiario Lleva a que nuestros hijos Puedan caer en una guerra ¿Acaso no vemos Al mundo de hoy Donde los más avanzados Encendieron Las fogatas De una guerra Al borde De un mundo Que creía Que se habían ido ya Los depredadores Que existieron Y los holocaustos De los cuales Algunos Fueron objeto Y que hoy son Los incendiarios Nuestra naturaleza humana Tiene Tenemos La dificultad De una De una decadencia Natural Que nos lleva a enfrentarnos Pues este senado Donde reina La calma Y la paz Va a tener La superioridad De enseñarle A la sociedad De su tiempo De que podemos Entendernos De que podemos Aceptar Que hay mayorías Que algunas veces Nos acompañan Y otras que otras veces Nos ganan Vamos a seguir Votando en unos minutos Honorable senador Fabio Amin La reforma Pensional Yo personalmente No la estoy votando Pero estoy Acompañando Su procedencia Su trámite Cómo no Trámite Que permite Que los senadores Salgan Rompan el cuero No se avance En la reforma Y otra vez Suspendiéndola Y dice que La está defendiendo Este señor Se había ausentado No sé por qué Motivos Pero estaba María José Pizarro De encarga Y así avanzó A segundo debate Pero llega este man Y se tranca todo Porque es lo que Nos corresponde Allí En ese lugar A donde nos llevó La generosidad Y la piadosa Voluntad De ustedes De tal manera Que yo Lo que de verdad Quisiera Es convocarlos Para que todos Nosotros Tengamos Querida Jabel Honorable senadora Clara López Mientras ojea El libro La historia Tengamos La superioridad Jaime Que es un gran Luchador Jaime Duzán Que hoy Estamos votando La reforma Pensional Yo ayer No salí A las marchas Al presidente Del congreso Le corresponde Guardar Una posición Imparcial Y tengo inmensas Coincidencias Y también Discrepancias Alguna vez Le llamé la atención Aquí muy fuerte A un asesino Que me amenazó A Humberto De la calle Y significó Que a los ocho días Me amenazaron A mí Y a mi familia Nosotros no podemos Celebrar Al incendiario No acepto Que se discrimine Y se ataque A los senadores Por discrepancias Con ellos Y que se defienda O se acompañe Solo de las coincidencias De tal manera Que aquí no podemos Aceptar Fotografías Que se quemen Senadores Que se condenen Estaríamos haciendo Lo que hemos condenado Siempre Y por eso En las marchas Es inaceptable Que suceda esto Le he tenido miedo A las marchas Tengo 45 años De estar aquí Entrando y saliendo Al Capitolio Más veces saliendo Que entrando Porque tengo Un campeonato Ganado en derrotas Es inconveniente Que empecemos A hacer una olimpiada De marchas Y que busquemos Que el primero de mayo Haya una mayor Que la otra O que opongamos La contundente Marcha del día de ayer Marcha tranquila Iluminada Quiero decirles algo Iluminada y acaules Porque de nada más De mi propia debilidad Tal vez ya Mirando el atardecer Anoche Lloré Viendo en las cámaras El desfile De mi nación Lloró A los viejos Arrastrando sus pies Y con esta reforma Pensional Pretenden mejorar Todo esto Pero sin embargo El Congreso Es muy amañado A los niños Del brazo De sus padres A los que llevaban Sus matas blancas A muchos Que ni siquiera Esta democracia Le corresponde Para que hagan La defensa Que hacen Desfilando por las calles Porque es una Democracia desigual Porque es una Economía Indefensable Pero en medio De todos ellos Y tantos Que se quedaron En sus casas Y otros Que saldrán El primero de mayo Todos Queremos defender Señor presidente Su democracia La democracia Que lo eligió Insánicamente Como presidente De Colombia Superando Tantos atavismos De tal manera Que lo que yo quiero Aquí es ratificar Que somos un senado Representativo Legítimo Indeformado Se atenta Contra la democracia Cuando se plantea Por la vida Por la vía Irregular Una constituyente Por fuera De la constitución Y las leyes Vuelvo a decir Si se trata De proponerla Traigámosla A este recinto Para analizarla Yo si creo Que algún día En la reforma De nuestro modelo Geopolítico centralista Va a ser necesario En búsqueda De derrotar El atraso Y la pobreza Para derrotar La guerra Traer un nuevo modelo De autonomía regionales Que es la única salida Para ganarle A la guerra Que llevamos ya Bicentenaria Definitivamente Este señor Habla mucha caca En serio que si Por un lado Dice que se va a comportar Como un buen congreso Pero por otro lado Permite que dilaten Las reformas Que se suspenda El debate Que no se de esto Definitivamente Son hipócritas Y son mentirosos Por favor Compartan Suscríbanse Nos vemos En un próximo video Opinen sobre estas marchas Llevadas con mentiras Y sobre las respuestas Y la agresividad De cierta gente Pues de la tercera edad Increíble Los radicales Y los adotinados Que están Por parte De este señor Álvaro Uribe Vélez Y del Uribismo Muy amables Y hasta pronto Y del Uribismo